Señor Musa Yo me quiero alimentar Sus doner kebab, sus chawarma, sus pitas Ay que buenos están Salam Alecum Atienda me toca a mi Si esta noche yo me salto la dieta Es por ti Me sublima el olor A carne conglomerada Enchufale pollo y ternera El chawarma no escaltimes de nada Señor Musa Duele mi barriga No pongas olivas Dame de comer Labios de pita sabor kebab Carne, tiritas, lechuga y pan Labios de pita sabor kebab Tres con cincuenta ya puedes cenar Labios de pita sabor kebab El falafel es todo vegetal Con picante Por favor